¡Gracias! ¡Gracias! Saque de centro de un encuentro que va a repartir alegría y tristeza la parte de Iguales. ¡Comienza el partido! ¡Cuidado que la pelota va de un lado a otro como una loca! ¡El defensa consiguió recuperar la posición e interceptó el esférico! ¡Bien jugado! Eso es de película El defensor despeje del balón se va por la línea de Cal Está en una gran posición para lograr un muy buen centro Manolo Y el portero la deja pasar, será saque de portería En largo despeje encuentra un compañero No lo ha logrado pero la defensa ya está advertida ¡Qué maravilla cómo saca la pelota jugada! La suerte influyó en el pase Viene, viene con venenos a... ¡Eso es! Su primer gol en casita Sí, es un primer gol, es importante Pero esto está empezando Anda que no queda partido Sí señor, muy bueno Eso es lo que yo llamo ojo clínico ¡Gracias! 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 El colegiado correctamente indica corner Allá vamos Cuelga la pelota dentro del área La verdad es que no sé si ha sido una cesión que bien ha estado robando esa pelota dirige con el pecho golpea el cuero 10 jugadores por detrás de la pelota esto también es fútbol manda arriba al esférico tiene espacio para hacer lo que quiera ha dejado el delantero con dos palmos de narices retrasa el esférico al guardameta eso es un pase, si señor y le pega fuerte el balón sigue en juego inicia el ataque el mismo portero que calidad para poner ese balón allí, 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 al fondo las defensas como esta ganan partidos que partido tan igualado en su primera parte que gran jugada cuidado porque vienen no de uno en uno sino todos juntos cuidado que rechaza la pelota muy buen despeje que bien han sacado el balón jugando veremos si hay más acierto de cara al gol en la segunda parte el resultado es de 1-0 no sé si alguna vez he visto una primera mitad tan desequilibrada Manolo han estado completamente arrinconados durante los primeros 45 minutos y me temo que las cosas no van a mejorar y me temo también que el entrenador tendrá que preparar un buen discurso para el descanso en el que no creo que los jugadores escuchen demasiados elogios bueno pues estamos de vuelta para ver más de lo mismo o a lo mejor nos encontramos con alguna sorpresita pronto lo vamos a ver que bien le acaba de habilitar está moviendo el balón muy bien esto es un equipo serio aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Saque lateral para el equipo Detiene el tiro A por ella Es el futbolista que equilibra el equipo Así también la... ¡Gracias! Ha ido a estrellar el balón Al fondo de la red Un balón raso como ese Sin duda la mejor manera de batir al guardameta Le obligas a moverse y tirarse para despejar Se aleja más Y más con ese gol El electrónico refleja lo que vemos en el campo Vamos a cero El equipo defendió bien Y se hace con el control Pues ha cortado una clarísima ocasión de gol ¡Qué bien el deporte! ¡Toma ya! ¡Vaya gol! Queda partido para que reaccionen Solo pierden por uno Aquí hay jugadores de talla mundial Para conseguir el empate Ahora sin duda van a buscar el gol del empate 2-1 el empate está ahora más cerca No se ha dado por vencido Y ahí tiene su premio La defensa intercepta el balón Veamos que es de ese ataque Ha sido una dura entrada La falta es clarísima No podían haber encontrado una posición mejor Así cualquiera puede ponerse bajo los palos ¡Gracias! 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 ¡Vaya pase más bueno! ¡Despeja! ¡Qué maravilla pasando! Dice el árbitro que solo dos minutitos El balón queda en posición de los defensas ¡Qué bien se colocan! ¡Cuidadito con el corre hermano! ¡El partido está aquí! ¡Quítate el esférico que te van a presionar! ¡Han ganado por la mínima pero han ganado! Ahora se estarían tirando de los pelos si no hubieran ganado A pesar de todas las veces que han disparado a puerta ¡Han ganado por la mínima pero han ganado! ¡Han ganado por la mínima pero han ganado!